Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Es jueves 25 de noviembre, en el marco de los reportes internacionales sobre la nueva variante B.1.1529 de coronavirus, Naftali Bennett celebró una reunión con altos funcionarios del Ministerio de Salud de Israel, en la que se decidió definir como rojos a países del sur de África donde se ha detectado la variante y analizar una suspensión inmediata de vuelos desde estas naciones hacia Israel y viceversa. En la localidad Drusa de Magar, en el norte de Israel, una mujer de 32 años, identificada como Rasha Zitawi, fue asesinada a tiros en el domicilio de sus padres, mientras se encontraba con su hija de 6 años. Se trata de la 22ª mujer en perder la vida en un femicidio en Israel en lo que va del año. El desafortunado hecho coincidió con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Policía de Israel reabrió una investigación sobre denuncias de que mujeres del Servicio Penitenciario Israelí fueron forzadas a tener contactos cercanos de índole sexual con reos palestinos de la Prisión de Máxima Seguridad de Gilboa. La decisión de la policía llega un día después de que un funcionario de la prisión abordara el tema, sobre el que una investigación previa fue cerrada durante un testimonio sobre la comisión respecto de la reciente fuga de seis terroristas de dicha penitenciaría. El jefe del Ejército Israelí, Aviv Kohabi, informó que un oficial que es sospechoso de filmar sin consentimiento a mujeres soldados en situaciones íntimas será expulsado de las Fuerzas Armadas. El miércoles se dio a conocer que el oficial, identificado como Dan Sharoni, se encuentra detenido desde hace dos semanas por cargos de índole sexual y está acusado de cometer dicha actividad en diferentes bases con ayuda de cámaras ocultas. Bennett tuvo un encuentro con la familia de Hisham Asayed, uno de los dos ciudadanos israelíes que se encuentran detenidos por Hamas en la Franja de Gaza. El mandatario señaló a la familia de Asayed su compromiso de regresar a Israel tanto a los cautivos como a los restos de soldados caídos en la Guerra de Gaza de 2014. En su segundo día de visita en Marruecos, el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, tuvo un encuentro con la comunidad judía local en una sinagoga de Rabat. Gantz destacó la cobertura mediática que ha tenido su visita a Marruecos y lo calificó como algo sin precedentes y de gran importancia para la seguridad y las relaciones internacionales de Israel. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.